¿Por qué una campaña por el empleo público y digno por parte de CGT? Está claro que el único objetivo que tiene la privatización de los servicios públicos es traspasar dinero de estos servicios a la empresa privada, pero sin que con ello consigan los ciudadanos un mejor servicio, más bien al contrario, puesto que, como es lógico, si antes usaban tres euros en un determinado servicio, ahora se van a usar tres menos la parte de beneficio que tiene que tener esa empresa privada. Evidentemente, con todo esto se ha producido un deterioro en estos servicios públicos y CGT quiere que se recupere. En los sectores de transportes y de comunicaciones, en el sector público, tenemos casos muy palmarios. Está el caso de AENA, donde se privatizó el 49% de una empresa absolutamente rentable, con el único objetivo de que, de cada euro, 49 céntimos vayan a manos privadas. Estamos en el caso de Renfe, en el que se ha ido fragmentando poco a poco el servicio y privatizando, con las consecuencias que esto ha tenido, no solo en el detrimento de los servicios que se prestan a los viajeros, sino que, además, se ha precarizado su seguridad. En el caso de Renfe, tenemos también una situación muy concreta donde se está primando un tipo de transporte que es absolutamente insostenible, como es el de alta velocidad, donde para el 4% de los usuarios se está destinando el 70% de inversiones en infraestructuras, mientras que, al contrario, cuando el 96% de los usuarios utilizamos la media distancia o las cercanías, solo el 30% del dinero que se dedica a mejorar esas infraestructuras está destinado a este tipo de transportes. O tenemos el caso de Correos, donde sería necesaria una inversión de unos 240 millones de euros para tener un servicio realmente efectivo y, sin embargo, el año anterior se han utilizado exclusivamente 180 millones de euros, con la amenaza de que en próximos presupuestos este dinero se rebaje en un tercio. Como consecuencia de estas privatizaciones, lógicamente ha habido una importante pérdida de puestos de trabajo en el sector público que o bien no se han amortizado una vez que se han producido jubilaciones o bien se han pasado a otros ministerios, como es el caso de Correos, donde casi todo el personal funcionario ha sido reubicado en otros ministerios para pasar a prestar este servicio únicamente con personal laboral y en picos de producción recurriendo a trabajadores eventuales con unas condiciones laborales muy inferiores. Hay cuestiones que resultan muy chocantes, como serían los teléfonos de atención a la mujer maltratada, el 016, no es atendido por personal especializado y funcionario, son atendidos por compañeros y compañeras que tienen el convenio de telemarketing y, a modo de anécdota, decir que la empresa que presta ese servicio, que se llama Qualitel, estaba despidiendo a trabajadoras embarazadas de ese servicio, dice muy poco de cómo se pretende prestar un servicio público y esencial con dinero público que va a parar a manos privadas. Como consecuencia de esta privatización hay un aumento muy evidente y muy notable tanto de contratos de carácter precario, utilizándose esencialmente contratos de obra y contratos eventuales, como contratos temporales, únicamente para épocas de pico de producción y encadenando un contrato con otro, un eventual, tras otro eventual, tras otro eventual, mediante, mientras sea necesaria esa persona en ese puesto de trabajo, pero sin que nunca consolide su puesto de trabajo y sin que nunca pueda tener garantizada esa estabilidad. En cuanto al poder adquisitivo de estas personas, también es evidente que se ha perdido, puesto que trabajadores y trabajadoras que anteriormente tenían un convenio, ahora esos mismos servicios son prestados por trabajadores con un convenio con condiciones inferiores. A modo de ejemplo, los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid que atienden en las oficinas, incluso el lenguaje de signo, lo que se conoce como 010, no son trabajadores del Ayuntamiento de Madrid con el salario y las condiciones del Ayuntamiento de Madrid, son también trabajadores de telemarketing con un convenio que permite unos salarios entre 600 y 800 euros, prestados, además, esencialmente por compañeras. Toda esta pérdida de derechos y de condiciones tanto laborales como económicas afecta a las personas trabajadoras de estos sectores en lo que hemos dicho antes, en cuanto a una inseguridad en el empleo, pero también a un estrés que le genera el no tener unas condiciones laborales que le permitan vivir dignamente de su trabajo. En muchos casos es necesario tener incluso dos trabajos para poder sobrevivir. Los usuarios también se ven afectados por este trasvase de servicio público al sector privado. Hablábamos antes de la seguridad en Renfe y en cualquier tipo de transportes, dado que la inversión es mucho menor, las infraestructuras poco a poco se van deteriorando y por tanto la seguridad es menor, pero además en el servicio que se pueda prestar, por ejemplo, en el servicio de salud, el 061, que tampoco es atendido por trabajadores públicos, sino que son atendidos por trabajadores privados con unas condiciones muy inferiores, lógicamente estas empresas no invierten en formación y en adecuación de los sistemas para que reviertan en beneficio de los usuarios, sino sencillamente lo que pretenden son mayores beneficios. Por tanto, estamos pagando más por unos servicios públicos para tener unos servicios públicos inferiores. En Correos tenemos otra paradoja, que es que se liberalizó el servicio de Correos y nos encontramos con que aparecieron empresas como Unipos, que por cierto ahora está en concurso de acreedores, que va a desaparecer y se puede dar la paradoja que Unipos sea comprada de nuevo por Correos y pase a ser una empresa privada con dinero público que probablemente revierta los beneficios en manos privadas. En el servicio de Correos estamos encontrándonos poblaciones donde antes había dos y tres trabajadores de Correos que ahora las oficinas están cerradas la mayor parte del día y solo son atendidas durante una o dos horas diarias por personal que tiene que cambiar de un pueblo a otro. Desde CGT se reivindica que los servicios públicos se presten con empleo público porque creemos que eso abaratará no solo los servicios, sino que permitirá tener unos servicios públicos mejores. ¡Gracias!